Cuatro policías, entre ellos una mujer, fueron detenidos en México acusados de la desaparición en el estado de Jalisco de los tres italianos, a quienes detuvieron y entregaron a los criminales según anunció este fin de semana la Fiscalía Mexicana. Los policías confesaron que los vendieron a la delincuencia organizada en Tecatitlán y se desconoce a qué grupo criminal. Los vendieron por 43 euros, algo monstruoso, se lamentó indignado Francesco Russo, hijo de uno de los tres hijos italianos desaparecidos en México. Desde hace nueve años, la cámara hiperbárica más grande de América Latina se encuentra abandonada en un edificio inconcluso ubicado en Mérida, Yucatán. El equipo forma parte de un centro de salud al cual se destinó más de 80 millones de pesos, pero sigue sin funcionar. El aparato que serviría para atender simultáneamente a 20 pacientes de al menos 18 patologías, de entre ellas diabetes, cáncer, descomprensión, quemaduras y traumatismos, ha sido ocioso dos sexenios. Canadá ha desplazado a México del centro de la Diana de Donald Trump en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hoy el gobierno que comandan Justin Trudeau es el objetivo predilecto de la administración estadounidense. En medio del fuego cruzado echará a andar este lunes la séptima rueda de conversaciones entre los tres países para renegociar el mayor acuerdo de libre comercio del planeta. La economía mexicana creció en 2017 ligeramente menos de lo publicado originalmente. La oficina estadística del país norteamericano ha revisado este viernes ligeramente a la baja la tasa de expansión de la segunda mayor economía de América Latina, del 2,1% al 2%. La cifra da pie a dos lecturas. La positiva, que México superó el primer año de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos mejor de lo que preveían la mayoría de los analistas. La negativa, que el año pasado el país norteamericano creció a su menor ritmo en cuatro años.